La verdad tarde o temprano se hila la luz y para muestra queda registrada la historia de una joven que por error le envió un mensaje a su novio confesando su infidelidad, cuando en realidad ese texto iba dirigido a su mejor amiga. El bochornoso incidente ocurrió en Baltimore y el novio no dudó en compartir su historia en redes sociales en venganza a la traición de quien fuera su chica. Lo he estado viendo sin que Jordan sepa y teníamos planes para mañana porque se suponía que Jordan trabajaría, pero ahora me escribió que no tiene que ir a trabajar. No quiero dejar mal al otro, pero ahora me siento mal porque le estoy haciendo daño a los dos, decía el revelador texto. Cabe destacar que ante la lluvia de mensajes que recibió, Jordan aclaró que su exnovia Zoe, era una buena chica a pesar de todo, pero había cometido un error que terminó con lo suyo. Zoe realmente nunca fue una mala persona. Ella cometió un error y todo el mundo comete errores. Agradezco a todo el mundo que me apoyo pero por favor déjenla vivir su vida, indicó.